Hola, ¿qué tal? Soy Luis Antonio Sánchez Perales de nuevo para esta segunda sesión donde vamos a hablar sobre dos mecanismos financieros de inversión pública que se llaman, ustedes deben conocerlo ya también algunos o los habrán escuchado, Procompite y Obras por Impuestos. El primero que vamos a hablar es de inversión pública regional y local con participación del sector privado, modelo Obras por Impuestos. Así se llama el Obras por Impuestos. ¿Es Obreo por Impuestos o PIB por Impuestos? Lo primero que todos tenemos que aprender es que es PIB por Impuestos, Proyecto de Inversión Pública por Impuestos. Ya la chapa, todos lo conocemos como Obras por Impuestos, eso no va a cambiar, le decimos OXI, OXI como está en la pantalla, pero realmente a partir de los cambios de la ley que crea el OXI, ya quedó en claro que el alcance es para PIB, al inicio sí, al inicio decía obra dentro de un PIB, después se dijo que debe, el componente más importante del PIB tiene que ser infraestructura, desde hace ya más de un año es PIB, se financia con OXI todo el PIB. Justo la ley ha sido modificada recientemente con la delegación de facultades al Ejecutivo, es por eso que en la pantalla pueden ver que dice reglamento y modificación. Realmente son dos leyes, la primera ley es la que habla de OXI en gobiernos regionales y locales, y la segunda ley, un artículo de esa ley, habla de OXI para gobiernos nacionales. Ambas han sido modificadas recientemente. Esta presentación la he conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas para saber los alcances de la modificación al reglamento y bueno, el resultado es lo que les voy a exponer a continuación. La idea forza de obras por impuestos es financiamiento reembolsable por el GR, el GR reembolsa, de un PIB que será ejecutado por una empresa privada, la cual puede hacerse cargo también de la operación y mantenimiento del PIB. Recuerden, financiamiento reembolsable de parte del gobierno regional ante un PIB que ha sido ejecutado o que será ejecutado por la empresa privada. ¿Por qué este mecanismo financiero puede mover recursos hacia la diversidad biológica? En la sesión anterior pudimos ver que el sector público, en inversión pública, tenemos tres tipologías, recuperación de especies, recuperación de ecosistemas y recuperación de servicios ecosistémicos de regulación, regulación hídrica y control de erosión de suelos. ¿Pero cómo lo ejecuto hoy? Y ahí viene la bondad de este mecanismo. ¿En qué consiste una OXI? Leámoslo juntos. Una empresa ejecuta un PIB y puede hacer el mantenimiento del PIB también y con base en todo lo que ha gastado en ese PIB y su mantenimiento, el MEF emite un certificado llamado Inversión Pública Regional y Local Tesoro Público, CIPREL o como quieran nombrarlo, el cual se puede aplicar para el pago del impuesto a la renta de esa empresa que ejecutó el PIB. El MEF luego cobra lo ejecutado al gobierno regional. ¿De dónde lo cobra? Del presupuesto de recursos determinados del gobierno regional. Vamos a especificar esto. Sí, ahí están letras chiquitas porque hay cosas que puntualizar. ¿Ok? A manera de conclusión, el mecanismo es una deuda que adquiere el gobierno regional y es un método de ejecución alternativo. Comencemos por la segunda parte. Estamos acostumbrados a que haya dos métodos de ejecución, contrata y administración directa. Ahora tenemos el tercero, OXI, que una empresa privada ejecute el PIB. Por otro lado, es una deuda. El gobierno regional puede ejecutar el PIB hoy, a través de la empresa privada, con cargo a reembolsar lo ejecutado con base en su presupuesto futuro de recursos determinados. Un repago también es. Lo acabo de decir, con cargo a los ingresos futuros de la fuente de recursos determinados, miren chicos, hasta un máximo de 30% del monto anual de esos recursos determinados. Es decir, que el gobierno regional no le va a cobrar al año siguiente o en los dos siguientes años todo el PIB. Realmente hay un tope. Bueno, en teoría le podrían cobrar todo el PIB si el costo del mismo no excede del 30% anual del presupuesto por recursos determinados. También es una operación oficial de crédito. Y por favor, que quede claro, la deuda no es con la empresa. Es una deuda del gobierno regional que paga a través de su presupuesto, de sus transferencias, por recursos determinados. ¿Por qué este mecanismo financiero es particularmente bueno para financiar los PIB de diversidad biológica? Veamos, convenio, entidad, empresa. La empresa va a firmar con el gobierno regional un convenio donde se especifica todo lo que va a ejecutar y si va a ser la operación de mantenimiento. ¿Eso qué genera? Que, primero, el convenio verse sobre toda la ejecución del PIB, lo que hace que haya sostenibilidad en su ejecución. sabiendo que las tres tipologías y otras que puedan haber relacionadas a diversidad biológica y servicios ecosistémicos tendrán periodos largos de ejecución. Un PIB de recuperación de ecosistemas va a durar 8 años, 10 años, 12 años, muchos, muchos años. Y a través de estos convenios podemos darle sostenibilidad a la ejecución para lograr los objetivos de recuperación de los servicios ecosistémicos, recuperación del ecosistema, recuperación de la especie. ¿Cuál es la finalidad del financiamiento? ¿Cuál es la finalidad de OXI? La tenemos en la pantalla. Adelantar la generación de beneficios. Se crea OXI para eso. Puede ser que el gobierno regional no tenga todo el monto para ejecutar el PIB de diversidad biológica hoy. Puede ser que no tenga las capacidades técnicas para llevar a cabo una ejecución de tal envergadura o de tal especialidad, como puede ser como es la diversidad biológica y los ecosistemas. Entonces, le damos la oportunidad de que un privado ejecute el PIB. Pero miren, siempre se asume que la empresa puede ejecutar el PIB en un menor tiempo con calidad igual o superior. por tanto, las implicancias de la finalidad son que, primero, debe seleccionar muy bien a la empresa privada y segundo, debe seleccionar muy bien al supervisor. ¿Y por qué una empresa privada podría estar interesada en ejecutar un PIB de diversidad biológica? Dos puntos. El primero, más interesante para las empresas, le permite hacer publicidad y mejorar su posicionamiento delante del consumidor, el cliente, los pobladores del área de influencia, las autoridades, la comunidad civil en general. Y segundo, recupera todo el gasto en el PIB a través del CIPRIB, a través del certificado que le sirve para aplicar el apago de impuesto a la renta. Y no solo eso, ese certificado es negociable y si hay un saldo que no ha utilizado en el año, se le reconoce por el saldo 2% más anual. Y si finalmente no utiliza todo el certificado, todo el monto del certificado para pagar la deuda o no la vende, no la transfiere, la SUNAT al final de la vigencia del certificado que es 10 años, le devuelve el saldo a la empresa privada. Cosa que es muy raro que ocurra. Hay una sola restricción. La empresa privada solo puede aplicar los certificados para pagar hasta el 50% del impuesto a la renta calculado del periodo anterior o del año anterior. Nota, en chiquito pero importante, los certificados solo se emiten si el gobierno regional y el supervisor brindan su conformidad a la recepción y a la calidad de la ejecución del PIB. ¿Y en qué tipos de PIB se puede utilizar el mecanismo? De acuerdo a las competencias de la entidad, obviamente, el gobierno regional todas las tipologías de PIB, de sus competencias, y el gobierno nacional ciertas tipologías, no todas, pero incluyen ambiente. Justo la modificación que ha ocurrido hace apenas unas semanas a la ley de Oxy o al artículo de la otra ley que les hablaba yo que faculta Oxy para el gobierno nacional incluye ambiente, incluye cultura también. Obviamente, ustedes saben que ambiente incluye la diversidad biológica. Importante, debe haber una lista priorizada de PIB aprobada por el Consejo Regional. En la lista se puede incluir PIB propuestos por las empresas. Analicemos esta nota. Primero, si bien el gobierno regional tiene todas las competencias para financiar a través de Oxy todos sus proyectos de inversión pública, dependen del acuerdo del Consejo Regional. El Consejo Regional, recomendación, debe estar enterado, debe conocer cuál es la bondad de la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos para su departamento en la jurisdicción donde trabaja. Si no es consciente de ello, no va a aprobar ningún proyecto de inversión pública o mejor dicho, no va a hacer esa lista priorizada. ¿Ok? Una lista que es mandada por inversión, solo para mencionar. La segunda parte, en la lista se puede incluir PIB propuestos por las empresas. Una empresa privada, la normatividad lo permite, puede proponer, identificar un proyecto de inversión pública y proponerle a una entidad pública, un gobierno regional, que incorpore este PIB en su lista priorizada. Igual, depende de la voluntad y aprobación del Consejo Regional. ¿A quién va dirigido este mecanismo? Va dirigido a gobiernos regionales que incluyen mancomunidades, Juntas de Corrección Interregional también, eso, mi reglamento nuevo, verá cómo se queda, con fuente de financiamiento de recursos determinados provenientes de, miren, no todos los recursos determinados, vamos a especificar, les decía una nota chiquita, vamos a precisar esto, provenientes de canon y sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. En el gobierno nacional, también va dirigido a para los PIB de ambiente con fuente de financiamiento recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. No tocaré gobierno local porque no es parte de la sesión, pero sí quiero darles esta última línea que dice GN en convenio con GR. La última modificación a la ley de OXI permite que, mediante un convenio, sean co-ejecutores, entidades del gobierno nacional con algunos gobiernos, con los gobiernos regionales para la ejecución de un PIB a través de OXI. Por si acaso, también existen otras dos fuentes para financiar los certificados, para financiar OXI. Es recursos de fondos, es muy específico, la norma dice que son fondos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente hablamos de FONIE y de FONIPREL y también el mecanismo de APP, pero en todo caso no son parte de esta exposición de este curso. ¿Cuál es el potencial de OXI para el financiamiento, como mecanismo de financiamiento? Para comenzar, el tamaño del PIB. Hasta hace pocas semanas no había tamaño límite. Ahora han implantado que son hasta 15.000 UITED. con la UIT a 3.850 salen 58 millones de soles aproximadamente. Todos los PIB de diversidad biológica, la gran mayoría de PIB de diversidad biológica, no creo que pasen de ese monto. Segundo, tope de emisión de los certificados. Hay un tope, pero vamos a ver la potencialidad. No puede superar la suma de los recursos determinados de los GRGL de los últimos dos años, pero miren, para el 2015 se podían emitir certificados por 4.900 millones de soles. Monto suficiente como para financiar la diversidad biológica y su aprovechamiento sostenible más de una vez. Mantenimiento, en el caso de mantenimiento, recuerden, los privados pueden ejecutar el PIB y hacer el mantenimiento del mismo. Tienen una restricción también que es como máximo el 20% de los recursos provivientes del canon sobre canon y realidad minera. ¿Sí? En todo caso, como pueden darse cuenta de la diapositiva o de la información que contenía en ella, el potencial es grandísimo para poder financiar los proyectos, no solo de diversidad biológica. ¿Qué no incluyen? Hay cosas que no incluyen. No se puede financiar PIB en ejecución. Tampoco se puede financiar PIB que han sido rechazados previamente. Para presentar ordeno, para lo que se prueben, ya no. PIB que benefician a la empresa que va a ejecutar. Tampoco o que solo benefician a la empresa que va a ejecutar. Tampoco es aceptado. PIB sobredimensionados respecto a la demanda. ¿Ok? Y tampoco PIB a los cuales se les atribuye beneficios que no les corresponden. Beneficios sobreestimados. ¿Cuánto cuesta implementar un OXXI? Ustedes siempre tienen que preguntarse eso cuando alguien venga a proponerle un nuevo mecanismo financiero. Obviamente depende de las tareas exigidas del proceso y que las vamos a describir a continuación. Y el cálculo preciso para su gobierno regional se lo dejamos a ustedes porque ustedes conocen los costos unitarios. Primero, ¿qué actores tenemos en el proceso de OXXI? Tenemos a los que están en la pantalla, a la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada. Recientemente se ha creado un sistema nacional de inversión privada. El ente rector son ellos. Justamente son los que emiten la normatividad de OXXI. La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público que emite los certificados. Recuerden que esta es una operación oficial de crédito. La OPIGR porque tiene que la OPI tiene que aprobar el proyecto de inversión pública de pleno viable. la empresa privada como ejecutor y muy importante, le hemos tocado una vez el supervisor. Con la modificación de la ley están permitiendo que el supervisor también sea contratado con cargo a los recursos de la empresa privada. Obviamente esos gastos también se le incluirían dentro del certificado. Y por último, Contraloría General de la República. ¿Participa? Sí, con un informe previo que tiene que ser favorable, pero que realmente es muy ágil. ¿Sobre qué da opinión la Contraloría? Sobre la disponibilidad de los recursos para el pago de los certificados. Ojo, también un actor es el gobierno regional, su consejo regional. Decíamos, sin consejo regional no hay lista priorizada, no hay PIB que pueda ser financiado por OXI. Las tareas más importantes tenemos ahí formulación, priorización, publicación, informe previo, selección, adjudicación, ejecución y mantenimiento, supervisión, conformidades y el certificado, la emisión del certificado. Primero tenemos que formular el PIB, obvio. Recuerden, por iniciativa pública o privada, la entidad puede tener su PIB y priorizarlo o una entidad privada puede proponer el PIB al gobierno regional. la segunda parte, priorización por el gobierno, el consejo regional, lo hemos nombrado ya varias veces. Publicación de la lista de PIB priorizados, eso en proinversión. Ahí viene el informe previo de la Contraloría que realmente tiene plazos muy muy cortos para hacer de este mecanismo que sea bastante ágil. Proceso de selección de la empresa, hay un concurso ya reglamentado, se adjudique y se firmó el convenio, ahí viene un pequeño detalle. Si fuera el caso de un PIB de iniciativa pública de la entidad misma y al adjudicarse la empresa privada, la ejecución del PIB, revisando los costos y el diseño, determina que hay una variación en el monto de inversión superior al 30%, eso da la opción a la empresa privada de rescindir el convenio, de cancelarlo como opción. Bueno, obviamente después de la adjudicación y firmar el convenio viene la ejecución y el mantenimiento. Acá todas las variaciones en la ejecución tienen que pasar por el sistema nacional de inversión pública como cualquier otro PIB. Las normativas no es parte de este curso tampoco, del sistema de inversión pública. Luego, bueno, en paralelo a la ejecución y mantenimiento está la supervisión. Les decíamos implicancias de OXI muy importantes escoger muy bien a la empresa privada pero también escoger muy bien al supervisor. Si no, va a ser muy difícil que se emitan las conformidades de recepción y de calidad que hemos hablado hace unas diapositivas. Por último, luego de emitidas las conformidades, la empresa privada presenta la solicitud de emisión del CIPRI del certificado ante el MEF y en pocos días ya tiene el certificado. Ojo, otra ventaja más, el certificado puede ser emitido por etapas de acuerdo al avance de la ejecución del PIB. si el PIB su ejecución va a durar más de seis meses se puede solicitar emisiones parciales cada trimestre. Eso que hace que la empresa privada también pueda ejecutar sus adelantos de impuesto a la renta con esos certificados. Para terminar, a ver, igual que en la sesión anterior tenemos una diapositiva que dice OXI en la práctica. Veamos. En la práctica ¿se puede financiar PIB de recuperación de diversidad belgica? Ya se puede financiar. En la práctica a mayo de 2015 89 gobiernos subnacionales han utilizado OXI para financiar 152 proyectos. Para septiembre me informaban que eran como 163, 166. Está en el portal de MF esta información. Entre esos gobiernos subnacionales hay 12 de sus gobiernos regionales. Le dan del gobierno regional de Arequipa con 246 millones de PIB financiados por este mecanismo. Pero no hay ningún proyecto de diversidad biológica financiado por OXI todavía. Realmente en anteriores exposiciones me han hecho notar algunos participantes que piensan que OXI solo era para obra. Pero con las modificaciones del diciembre 2013 y realmentadas en enero 2014 quedaba ya claro que OXI era para todo tipo de PIB. Es más, si ahora revisan la ley de OXI solo en un artículo, el artículo 11 van a encontrar la palabra obra. Sin embargo, en el reglamento en relación al artículo 11 que es la emisión del certificado de recepción y de calidad dice PIB. En el nuevo reglamento si hubo informado el mes van a sacar una disposición complementaria final tajante donde va a decir cualquier referencia a obra debe entenderse como a PIB para que ya quede absolutamente claro para todos los peruanes. y bueno por último OXI en tu práctica igual que alineamientos en tu práctica OXI en tu práctica ¿cuánto es el monto del PIB que puede financiar OXI en el gobierno general donde laboras? Si ya sabes del mecanismo te has llegado a enterar existe en la página web del MEF y también es parte de lo que le vamos a enviar por correo electrónico para estas capacitaciones el anexo 1 donde por cada gobierno regional se indica cuánto pueden emitir en 2015 de certificados de CIPRILS ¿ok? no todos los gobiernos regionales veíamos que eso está dirigido a gobiernos regionales que tienen recursos determinados tienen la posibilidad de financiar grandes montos o grandes montos de PIB a través de OXI eso se van a dar cuenta y muchos de ustedes quizás también ya lo saben porque no reciben canon o sobre canon o regalías mineras regularmente segunda preguntita en tu departamento ¿cuáles son las especies y ecosistemas sobre los cuales el gobierno regional debería intervenir? porque si vamos a abogar para que este mecanismo también sea aplicable a la diversidad biológica como ya lo es de nuestro lado deberíamos saber qué PIB vamos a formular para poder ejecutar y la tercera y última pregunta la alta dirección del GR donde laboras ya se pronunció positivamente sobre el uso de OXI para financiar PIB cualquier tipo de PIB y su pregunta ¿y para financiar PIB de diversidad biológica se ha financiado? sea deforestación o reforestación no solo de las tres tipologías que están ahí o sea de cualquier otro que se asemeje o que intente recuperar los servicios ecosistémicos ecosistemas o especies bueno y con esto estaríamos terminando la parte de el mecanismo OXI para pasar al otro mecanismo el otro mecanismo que también es Procompite espero que haya quedado claro de esta brevísima exposición ustedes ya podrán leer con detenimiento el reglamento y las leyes de OXI bueno el reglamento cuando salga el nuevo pero les haya quedado claro que los PIB de diversidad biológica esas tres tipologías que acaban de ser que son incorporadas en los limitos de formulación de PIB que acaban de ser aprobados pueden ser financiados por este mecanismo ok a continuación siguiendo las burbujitas de colores con las cuales comencé la sesión pasada tenemos la naranja y última que es la iniciativa de apoyo a la competitividad productiva Procompite también habrán escuchado de este mecanismo y espero que lo estén aplicando en aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica Procompite realmente se llama iniciativa de apoyo a la competitividad productiva si era un Procompite tenemos una ley que establece bueno la ley 29.337 y un reglamento del 103.2012 del Ministerio de Economía y Finanzas un decreto supremo ok la idea es fuerza de Procompite cofinanciamiento no reembolsable de planes de negocios para mejorar la competitividad de las cadenas productivas miren cofinanciamiento no reembolsable de un pleno negocio de un agente privado el privado no va a reembolsar lo que se le está financiando porque este mecanismo financiero puede mover recursos hacia la diversidad biológica el sector privado el sector privado opera en la diversidad con la diversidad biológica con los ecosistemas en los ecosistemas que hace consume conserva investiga y hace aprovechamiento sostenible también produce comercializa ok también afecta el entorno el sector público en este caso ¿cuál es su misión? rol promotor rol promotor de consumo eficiente conservación eficiente investigación eficiente y aprovechamiento sostenible que es el caso que nos trae para Procompite entonces ¿en qué consiste Procompite? ahí lo tenemos le damoslo juntos constitución de un fondo concursable a los cuales aplican emprendedores organizados organizados no se olviden porque está en toda la normalidad de Procompite para financiarse ellos los emprendedores con miras a mitigar o eliminar las fallas de mercado que limitan o impiden el desarrollo de la cadena productiva de un producto determinado ¿sí? miren fallas de mercado de una cadena productiva de un producto determinado financiamiento emprendedores organizados ¿y por qué este mi querido financiero es particularmente bueno para financiar biodiversidad biológica? le decía aprovechamiento sostenible también lo dije en la sesión pasada los agentes conservan lo que les sirve eso no es de los peruanos actuales es de la humanidad como siempre así aprovechamiento tenemos de dos tipos producción y comercialización de un bien de la diversidad biológica o insumo en la producción de otro bien en cualquiera de los ustedes pueden poner recuerden que un hundimiento de política de inversión pública que vimos en la sesión pasada era valor agregado aprovechamiento sostenible con valor agregado ¿ok? aprovechamiento describimos sostenible sostenibilidad uso eficiente del recurso no sobre explotación y procesos técnicas y tecnologías amigables con el producto mismo y con el ambiente obviamente el ambiente incluye otros productos del entorno si ahí tienen aprovechamiento sostenible para un productor finalidad del financiamiento mejorar la competitividad de las cadenas productivas para eso fue creado Procompite mejorar la competitividad de las cadenas productivas es decir identificar fallas de mercado vamos a verlo ahorita ¿qué implicancias tiene? primero tienes que identificar el producto y espero que ya lo hayas identificado y me refiero al producto de diversidad biológica pero no a productos de la diversidad biológica porque todos los productos son de la diversidad biológica como pueden ser los cultivos o las crianzas me refiero a esos productos no comerciales productos raros para el mercado pero con gran potencialidad ¿te acuerdas del elemento de política? decía aprovechar sosteniblemente los productos con potencial económico no nos restringíamos a los que tienen en este momento mercado sino investigar qué productos tienen ese potencial para lanzarlos para promocerlos para romper las fallas de mercado que hagan que sea su aprovechamiento sostenible en favor del desarrollo nacional y en este caso del desarrollo del departamento donde ustedes trabajan otra implicancia tienes que conocer la cadena productiva completa completa ¿sí? desde donde se consiguen los insumos hasta el consumidor final del bien del producto tres debe de saber cuál es la falla o las fallas de mercado que limitan la competitividad de la cadena la cadena la falla puede estar en los insumos en la producción misma en la recolección en la distribución o al final de la cadena cuatro debe saber cómo solucionar la falla que limita la competitividad de la cadena no te puedes lanzar a hacer un procompite sin saber eso porque justamente el procompite va a financiar a los emprendedores para que solucionen la falla el mecanismo cómo mejora la competitividad de la cadena productiva por un lado financia cosas por el otro lado exige cosas en cuanto a financiar te financia el desarrollo adaptación o mejora o transferencia de la tecnología ¿qué más financia? transferencia de equipos maquinaria infraestructura insumos materiales ¿qué más financia? miren actividades de capacitación y asistencia técnica y provisión de información relacionada a la articulación de cadenas productivas que incluye la elaboración de los estudios que sustentan los planes de negocio las propuestas productivas es decir no sólo le financia al emprendedor su equipamiento su infraestructura sino que también lo entrena para que conozca la cadena productiva y pueda presentar un plan de negocios y también lo asesoramos en la elaboración de ese plan de negocios y por otro lado ¿cómo hace el mecanismo para mejorar la competitividad? te exige te exige que sea un concurso eficacia entonces no es que los emprendedores vengan y soliciten sino que Procompite básicamente es un fondo donde van concursando los emprendedores ¿ok? les exige ser eficientes ser eficaces en sus planes de negocio en sus operaciones porque otro le podría ganar ¿qué más exige? sustento de que los beneficios son mayores a los costos eficiencia tiene que estar sustentado que el Procompite genera eso suficientes beneficios para cubrir los costos de implementar el Procompite por último exige aporte de los beneficiarios no es que se desfinancie al 100% los aportes pueden ser financieros o no financieros pero el hecho es que aportan los beneficiarios eso es principio de complementariedad ¿sí? al haber compromiso del privado del emprendedor va a haber mayor dedicación en el éxito de su emprendimiento solo para rellenar y para que no queden con que uy tenemos que dar aportes leámoslo juntos financieros y no financieros repito y en no financieros valoramos mano de obra infraestructura existente equipos existentes bienes y servicios de los que ya disponen los beneficiarios para la propuesta productiva del plan de negocios ¿qué entidades pueden utilizar el mecanismo? siempre de acuerdo a las competencias de la entidad gobiernos regionales pueden ustedes más de un gobierno regional en conjunto con financiamiento de varios gobiernos regionales para un solo procompite también se puede y miren se pueden asociar con gobiernos locales uno más gobiernos regionales con uno más gobiernos locales en conjunto con financiamiento entre todos importante el consejo regional toma la decisión de hacer un procompite y determina el importe que se asignará al igual que en el mecanismo anterior el consejo regional juega un papel muy importante en utilizar este mecanismo o en poder utilizar estos mecanismos aquí me he dirigido a agentes económicos organizados productores organizados sean personas jurídicas o naturales de zonas donde la inversión privada sea insuficiente entonces es más o menos lo que tenemos que demostrar ¿cuál es su potencial de mecanismo de financiamiento? los procompite pueden ser hasta el 10% del presupuesto para los gastos destinados a proyectos insisto el gobierno el consejo regional establece determinado el importe pero para que se den una idea en 2004 el presupuesto total de inversión para proyectos en los tres niveles de gobierno era como 31.000 millones de soles y 45% era fuera del departamento de Lima entonces sin contar ministerios sin contar el departamento de Lima a nivel de los departamentos de provincia teníamos el 45% de esos 31.000 millones el 10% de eso es suficiente recurso para financiar varios proyectos varios procompite en pro del aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica potencialidad del monto anterior hasta el 10% del monto que determina el gobierno del consejo regional la décima parte es para asistencia técnica hasta para 10% para asistencia técnica en elaboración de las propuestas productivas les decía hace un rato una ventaja porque es exitoso este mecanismo es porque justamente no es que abandones al emprendedor que vea como él hace su propuesta productiva su plan de negocio sino que gasta recursos del procompite para que se capacite mejor dicho le hagas una asistencia técnica y que te pueda presentar un plan de negocios bueno eficiencia y eficacia permanentemente sigamos con cuál es el potencial como mecanismo de financiamiento tenemos dos categorías de procompite la A y la B la A son para montos de inversión hasta 200.000 soles es decir el plan de negocios es por 200.000 soles y se financia hasta el 80% hay dos condiciones la primera que el plan de negocios está involucrado por lo menos 25 socios la segunda que se han identificado cadenas productivas donde la intervención la participación del sector privado es insuficiente la categoría B más interesante son para proyectos sin límite mayores a 200.000 soles tiene un tope solo se financia el 50% o un millón de soles lo que sea pertinente ¿qué condiciones tenemos? deben ser personas jurídicas de organizaciones productores y se ha identificado y priorizado a los subsectorios de la Amolo Juntos y sus cadenas productivas que presentan restricciones o cuellos de botella que obstaculizan el desarrollo competitivo y sostenible debido a la insuficiencia de la inversión privada otras condiciones miren veámoslo juntos hasta el 50% del importe que determine el GR puede ser designado a la categoría A con esta disposición el Ministerio de Economía promueve que haya más categoría B que A es decir tú puedes tener un procompite que solo tenga pura categoría B si en cambio si quieres tener A y B el A solo puede ser hasta el 50% del monto del procompite que lo incluye los fondos para determinar cuánto procompite puedes dar o cuánto financiamiento puedes dar los recursos de fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito donaciones y transferencias tampoco para calcular ese 10% que puedes extender a procompite financiamiento no incluye la entrega de dicta de dinero tampoco finanza los gastos de operación y mantenimiento tampoco terrenos ni vehículos tampoco se permite la duplicación es decir que al mismo tiempo tampoco la repetición una luego de otra de iniciativas en el mismo ámbito de influencia o localización geográfica es decir en este momento no puede haber dos procompites en la misma localización geográfica ok y tampoco puede haber un procompite en la misma localización geográfica después que verse sobre los mismos objetivos o modalidades de intervención ¿cuánto cuesta implementar un procompite? como dije en el mecanismo anterior depende de las tareas del proceso y el cálculo es vuestro pero recuerden que de los recursos determinados para el procompite hay 10% destinado a la asistencia técnica ¿ya? y un dato adicional dice en la elaboración de propuestas productivas y miren la implementación del procompite es decir del monto que el consejo regional determine que puede utilizar para procompite el 10% sirve para hacer los planes productivos de los agentes de los emprendedores y también para financiar el gasto en que incurres para implementar el procompite mismo el proceso que ante todo debes de conocer un par de definiciones vamos a leerla juntas esto está normado cadena productiva sistema que agrupa los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor para todos alrededor de un mini servicio en las fases de provisión de insumos producción conservación transformación industrialización comercialización y el consumo final de los mercados en los mercados propuesta productiva plan de negocios el plan de negocios que presentan los AEO agentes económicos organizados emprendedores organizados para solicitar el cofinanciamiento a la procompite mediante el cual se identifican los bienes o servicios del negocio la tecnología a utilizar las actividades a realizar el presupuesto de inversión de inversión y operación y está resaltado por algún motivo se sustenta la rentabilidad financiera y sostenibilidad del negocio en tu plan de negocios tú no puedes venir con un proyecto a pérdida tienes que sustentar que el negocio que estás participando va a aprovechar la diversidad biológica espero que lo hagan de esa manera de manera sostenible y el proyecto mismo es sostenible financieramente las propuestas productivas tienen carácter de petición de gracia con un marco legal en la ley de procedimiento administrativo general el proceso de procompite actores un actor muy muy importante es la gerencia de desarrollo económico de ahí nacen los procompites si si bien lo aprueba y determina el monto el consejo regional de la gerencia de desarrollo económico porque es la que conoce las cadenas productivas conoce los productos conoce la potencialidad de los productos de la diversidad biológica de ahí nace la idea de hacer procompite que limiten las fallas de mercado y haya desarrollo en el departamento también participa la DGIP del SNIP hay una aprobación de parte de la OPI del gobierno regional entonces procompite está en el ámbito de trabajo de la DGIP ok la OPI autoriza los los procompite ahorita lo vamos a ver obviamente participan los beneficiarios que son los AEO agentes económicos organizados operadores privados que son los que dan asistencia técnica a las AEO el comité evaluador que lo vamos a ver en un ratito y también el consejo regional como lo hemos visto varias veces solo una nota en el caso de beneficiarios si son personas naturales tienen que estar obviamente organizadas pero tienen que ser representadas por una junta directiva ok ahí están las condiciones de la junta directiva se lo dejo para que ya lo revisen en casa el mapa del proceso de procompite tenemos los procesos principales al lado derecho de su pantalla autorización identificación priorización convocatoria calificación y selección registro y consolidación presupuestaria implementación y supervisión y cierre los procesos de apoyo son sensibilización y promoción capacitación y asistencia técnica evaluación este flujo lo he sacado de un documento de trabajo de la guía operativa de procompite esperamos la eje IP estará emitiendo este documento ya aprobándolo debe ser en noviembre esperamos que máximo en diciembre y obviamente va a ser difundido a ver cuáles son las tareas más importantes en el proceso de procompite primero la aprobación de recursos el consejo regional de ahí viene la autorización OPI con sustento con el sustento hecho por la gerencia de desarrollo económico la OPI lo autoriza por dos años como máximo después sigue ya la implementación y selección las bases esquina se elevora la gerencia de desarrollo económico la promoción aquí en esta cargo de la gerencia de desarrollo económico ok hay asistencia técnica de los AEO la gerencia de desarrollo económico es la encargada de velar por la contratación correcta o adecuada de los operadores privados que van a dar asistencia técnica se deben presentar los planes de negocio se califica como un comité evaluador que es presidido por el gerente de la gerencia de desarrollo económico ok la siguiente etapa la ejecución misma adquirimos los bienes y contratamos los servicios aplicando las normas de contrataciones del estado si y se hace el traspaso a los agentes económicos organizados a los emprendedores la siguiente etapa muy importante es el seguimiento quien hace el seguimiento de parte del gobierno regional la gerencia de desarrollo económico sobre que sobre si los bienes y servicios destinados están cumpliendo sus metas y propósitos el proceso de procompite tareas más importante la primera fundamental la identificación de la cual he hablado hace un ratito a cargo de quien de la gerencia de desarrollo económico la segunda parte es la aprobación de los recursos a cargo del gobierno regional del consejo regional disculpe también hemos hablado de eso la tercera etapa la autorización quien autoriza esto la OPE con base en que en el sustento que formula la gerencia de desarrollo económico la autorización es por máximo dos años la tercera etapa es la implementación y selección las bases de las que se elabora la gerencia de desarrollo económico la promoción está a cargo de la gerencia de desarrollo económico va a haber asistencia técnica y el operador privado que da asistencia técnica quien vela por su correcta contratación es la gerencia de desarrollo económico se presentan los planes de negocio de los agentes económicos organizados los emprendedores organizados se califica las propuestas por un comité evaluador que lo preside el gerente de la gerencia de desarrollo económico viene ya la ejecución se adquieren los bienes y la contratación del servicio aplicando las normas de contrataciones del estado ojo luego de adquirido se traspasa a los agentes económicos organizados a los emprendedores y por último la etapa no menos importante la de seguimiento quien hace el seguimiento la gerencia de desarrollo económico por el lado del gobierno regional y sobre que hace seguimiento sobre si los bienes y servicios destinados están cumpliendo sus metas y propósitos por el gobierno nacional la DGIP el ente rector del SNIP hace una evaluación de resultados y el impacto y el desempeño del negocio durante su operación rentabilidad y sostenibilidad financiera eso que los planes de negocio tenían que sustentar para poder postular al procompite preocupate preocupate en la práctica aprovechamiento de la diversidad biológica esa que te digo que no es muy comercial que es medio rara algunos casos bueno agua de manto que ya tiene mercado pero lo estamos fortaleciendo cañigua hay lo pueden ver en la página del MEF hay casos muy muy aislados pero el mecanismo está cuando vimos en la sesión anterior el segundo prólogo le decía que el paquete para promocionar el séptimo producto era mecanismos el sexto eran mecanismos de financiamiento mecanismos como estos está ahí hay que aprovecharlo a septiembre de 2015 137 gobiernos subnacionales financiaron como 2100 iniciativas ok de negocios me lo ha dado esto el mismo el DGIP habían 15 gobiernos regionales liderando el gobierno regional de Apurímac con 20 millones casi 20 millones de soles en Procompites y Procompite en tu práctica comencemos si ya conoces de este mecanismo ¿cuánto es el 10% del presupuesto de tu gobierno regional destinado a proyectos? tenemos que tenerlo en mente otra en tu departamento ¿qué productos no comerciales o no muy comerciales de la diversidad biológica tienen gran potencial económico para su desarrollo comercial y se ve truncado por fallas de mercado? y tercero ¿conoces de casos donde el uso de tecnología y procesos no eficientes generan que la diversidad biológica esté siendo sobreexplotada o afectada? porque puede ser que la falta de tecnología para su correcto aprovechamiento sea la falla de mercado que debemos de corregir bueno el acceso a esa tecnología es la falla de mercado ¿ok? y bueno con eso hemos terminado este mecanismo también a manera de conclusión espero que quede claro que es una oportunidad para financiar esa una de las actividades que hace el operador privado el operador privado consume conserva investiga y hace aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica la cosa es que tú a través de tu gerencia de desarrollo económico identifiques esos productos no muy comerciales o nada comerciales que podamos con gran potencial económico que podamos impulsar en las fallas de mercado para beneficio del desarrollo de tu departamento ¿sí? y bueno ya finalizando ya hablé de los dos mecanismos solo quería aprovechar los últimos minutos para hablarles sobre los proyectos de inversión pública e innovación tecnológica ¿por qué quiero hablarles sobre eso? recuerden uno de los movimientos de política hablaba de innovación tecnológica expresamente los PIB de innovación tecnológica existen ¿sí? tienen un enfoque de fondo concursable son poquísimos ¿sí? que la innovación tecnológica es necesaria para poner un uso sostenible de diversidad biológica sí es necesaria que la innovación tecnológica es necesaria para incrementar la conciencia sobre la diversidad tecnológica sí es necesaria porque a través de su aprovechamiento sostenible genero conciencia genero uso sostenible ¿ok? si ustedes llegan a formular un PIB de innovación tecnológica por favor acérquense a la Dirección General de Inversión Pública para asesoramiento pero la recomendación de su expositor en estas dos sesiones es que formúlenlo apruebenlo declararlo viable y traten de minimizar costos ya hay fondos nacionales a los cuales podrían hacer convenios para traspaso de recursos para que estos fondos nacionales se encarguen de la ejecución de sus fondos ya tienen procesos transparentes y objetivos que eso lo que ustedes también deberían de tener en sus PIB de innovación tecnológica los limitos de estos PIB ya vienen todavía no están aprobados pero si están en Formul San hace un buen tiempo ya están en la Dirección General de Inversión Pública bueno esperemos que pronto salgan y con eso gracias hemos estado juntos virtualmente durante dos sesiones gracias por atenderme fue un gusto nos vemos gracias